Un par de ejemplos rápidos de esos dos estilos de estudios. Esto es un estudio de infecciones humanas con áscares, pero esto va a ser caca negra. Entonces, toda la complejidad que el Dr. Porter ilustró para nosotros, de como en una etapa de la vida hay un estilo delimitante, y en otra etapa de la vida hay otro, esto está integrando sobre todo eso. El hospedero, el hospedero intermedio, el parásito mismo, la presencia de los humanos, esto es así, integrar sobre todo eso. Esos son los datos originales. Ahí está más detalle, donde ven bolitas verdes grandes, más que la mitad de la población local de humanos está infectado con áscares, y donde ven X, eso es prevalencia muy baja. Y no voy a entrar en los detalles, pero podemos transformar eso en un mapa de riesgo. Donde ven gris, la idea es que eso es de alto riesgo, y donde ven blanco, no. Y lo interesante es que lo pudimos probar en esta región, en Etiopía y Eritrea. Era bastante interesante porque tuvimos varios casos de alta prevalencia en Etiopía, pero en Eritrea ninguno. Entonces, fue un mapa exitoso. Los expertos dijeron, ah, eso me está enseñando ahora. Entonces, eso es caja negra. Solo para darles la otra idea, un componente de transmisión de la enfermedad de Lichmaniosis, es, en este caso, Lichmaniosis visceral, es esto de Lutzomía longipaltis, y esto es lo que ustedes hicieron en sus pósteres, de tomar los puntos y capas ambientales, y crear una vista del presente, y crear listas hacia el futuro. Lo que vemos es que en este sector del sur del Brasil, Uruguay y Argentina, existe la posibilidad de extensión del área de distribución o levantamiento de las poblaciones. Entonces, esto no es nada nuevo para ustedes. Pero manténtenme en este esquema, porque es bastante diferente del mundo de biodiversidad. Estamos a la mitad. No puede ser tan malo esto. Bueno, ahora vamos a brincar un poco hacia cosas un poco más nuevas. Es decir, esto es una investigación que partes se hicieron la semana pasada. Pero básicamente lo que estamos intentando hacer es entender cuáles conjuntos de factores determinan la distribución del patógeno. Entonces, podemos explorar varias ideas. Tal vez el patógeno en sí, el microbio, tiene alguna relación con su ambiente que determina dónde puede estar. Tal vez el vector, si es transmitido por vector. Tal vez el hospedero. O tal vez pueden ser cosas muy así, históricas. Les voy a dar dos ejemplos. Cada uno es parcial. En el primero, simplemente vamos a comparar esto contra esto. Nos va a quedar fuera esto y esto. Simplemente porque para PESTE no tenemos buenos datos de PULCAS y para Norteamérica. Entonces, este artículo lo hicimos hace un par de años y estábamos comparando el papel del patógeno mismo contra el papel que juegan los hospederos. Entonces, comparamos dos hipótesis. Uno era que el patógeno, por algo, tiene algún nicho, muy así caja negra aún, porque no sé por qué una bacteria va a tener un nicho propio. Tal vez esto realmente es el efecto del vector. Pero vamos a comparar esa hipótesis contra la idea de que el área de distribución de TESTE es un conjunto de áreas de distribución de hospederos competentes. ¿Ok? Entonces, para ilustrar eso, en el segundo caso, podemos imaginar cuatro diferentes hospederos y ellos juntos son los hospederos competentes de TESTE y eso determina dónde está TESTE. En otro ejemplo, podemos imaginar muchos posibles hospederos, pero que TESTE tiene su idea de dónde puede estar y esos mamíferos se infectan cuando entran en esa zona. Entonces, son dos vistas muy diferentes. Tomo dos años de trabajo para capturar los datos, porque estos datos de dónde hay infecciones de animales con TESTE, estaban en doce archiveros, en CDC, en Fort Collins, y tuvimos que pasar dos años digitalizando esos datos. Como mucho trabajo. Pero ahora lo que tenemos, estos puntos negros son donde cada especie de hospedero se conoce con casta. Los puntos azules son las ocurrencias de más de esa especie de hospedero. Lo rojo es el modelaje de nicho de ese hospedero en general. Y lo amarillo es el nicho ecológico de esa especie de hospedero infectado con TESTE. ¿Sí? Y básicamente vamos a levantar muchas comparaciones con base en esos dos conjuntos de modelajes. Muchos de ustedes usaron el background similarity test de Warren. ¿Ok? Pero básicamente estamos especificando un M para la especie. Y vamos a preguntar si esas dos especies son sorprendentemente similares en su ecología dado las condiciones que son accesibles para la especie. ¿Sí? Y básicamente lo que vemos es eso es el background, el fondo de donde hay peste. Y aquí están ocurrencias generales de la especie de siete perdón nueve grupos de hospederos y esas son donde ellos se infectan con peste. Donde ven gris es sorprendentemente diferente, no simplemente. Entonces, lo que pueden ver es que para cada grupo de hospederos ellos se infectan con peste bajo circunstancias no formales para su nicho. Es decir, su nicho del hospedero y las condiciones donde hay peste son diferentes en casi todos los casos, todos los medios de este. Pero aquí donde estamos comparando donde estas mismas especies se infectan con peste hay poca diferencia. ¿Qué es decir? Que los mamíferos se infectan cuando van a la casa de peste. ¿Sí? Entonces, en ese caso realmente bajamos la importancia de esto del hospedero y empatizamos, bueno, lo llamamos en ese artículo del patógeno, pero tal vez es patógeno cruzado con vector. En algún punto tenemos que liberar los datos de pulgas para todo Norteamérica. No es cosa fácil. Ahora vamos con lishmaniosis, ¿ok? En ese caso tengo tres. Aún no no tenemos bien definido cuál es el hospedero. En este caso estamos hablando de lishmaniosis cutánea. No sabemos bien cuál es el hospedero. Entonces, eso simplemente queda en el aire. Pero puedo mostrarles tres de estos factores. Ahí está la distribución, esto es solo dentro del Brasil, la distribución del subgénero vialia de lishmania, que son los patógenos que causan lishmaniosis cutánea. Y para cada uno tenemos secuenciados cinco genes. Entonces, tenemos buena caracterización de sus relaciones filogenéticas. Y básicamente no nos muestro los niveles de apoyo, pero estos nodos son bastante bien apoyados. Entonces, básicamente definimos cuatro clavos. Se podrían llamar especies, es un poco complicado, eso es lishmania brasileños, lishmania guianenses, pero entra otra, aquí van dos especies morfológicas, pero realmente no son distintos genéticamente. Yo no voy a tocar taxonomía de bacterias, lo único peor que eso es taxonomía de virus. Entonces, vamos a ver el origen geográfico y si eso podría ser un limitante de dónde están estas especies. Es decir, en un mundo puedes imaginar un linaje que tiene origen en esta área y todos los linajes que encuentras en esa área son sus descendientes y otro linaje en esta área y todos sus descendientes son las cepas que se encuentran ahí. Es decir, una geografía estructurada por filogenia. Bueno, ahí están los mismos puntos, pero con diferentes círculos para cada clavo y podemos ver de manera muy clara eso es la filogenia la misma que les mostré para el clavo de brasileños. Aquí está el origen de ese clavo y aquí abajo, por ejemplo, está un par de linajes hermanas. Lo único que quiero que vean es que para nodos muy recientes están conectando a cepas que están en los extremos de la Amazonía, cruzando todo el continente básicamente. Eso es el segundo clavo y si algún clavo de estos tiene estructura espacial va a ser el clavo cuatro. Pero vean estos y tal vez la mejor ilustración es esto, que literalmente cada nodo conecta cosas que van desde Bolivia hasta la desembocadura del Amazonas. Entonces, este trabajo es aún en camino, pero yo creo que basta ver visualmente que no hay inercia geográfica en la filogenia de este grupo. Entonces, yo concluyo que no hay esa señal geográfica histórica en Colombia. vamos a ver ahora los nichos ecológicos de los patógenos y los vectores. Ahí están los patógenos de Leishmania y esto es todo el conjunto de vectores que se conocen asociados con alguno de estos cuatro cuadros de patógenos. vamos a usar el mismo de background similarity algunos de ustedes ya han jugado con esto simplemente la pregunta es si existe una similitud entre las dos especies que vamos a comparar que es más que lo que se espera dado el área que ha sido accesible para una especie ¿sí? Quizá venimos con resultados como esto. Eso es comparar Lishmania Brasilianzas cada uno contra uno de sus vectores conocidos y esto es la similitud esperado al azar y esto es la similitud observada pueden ver que estos dos comparten la similitud entre los dos mitros que es sorprendente ¿sí? Hicimos este mapa de climas de Sudamérica es un componentes principales para ver los ejes principales de variación graficamos los clavos con respecto a los ambientes pueden ver esto está más acá y esto es más acá pero la pregunta es cómo se relacionan esas diferencias a los ambientes disponibles para cada especie entonces tenemos esos cuatro clavos y vamos a hacer todas las pruebas de similitud y una seña de más indica que son sorprendentemente similares ¿sí? vean ¿ok? es claro ahora tenemos los mismos cuatro clavos y un grupo de vectores ¿ok? son cebotomitos y la pregunta no cada clavo está vectoriado por cada especie solo voy a mostrarles un subconjunto de estas comparaciones pero ahí les va lo interesante ¿ok? entonces clavo dos solo se conoce de utomía ubiquitales ¿sí? clavo uno se conoce de seis vectores pero en ningún caso la ecología del clavo es diferente de la ecología del vector ¿ok? entonces comparando esos dos conjuntos de resultados no vemos ninguna señal histórica geográfica pero vemos señal muy fuerte de que la ecología de estos linajes de patógenos es muy limitada por la historia es decir el nitro no ha cambiado en toda la diversificación del diario de ese grupo de patógenos entonces vamos a ver esto les les mostré que el mucho ecológico parece restring here no vemos que el patógeno de repente puede cambiar sus posibilidades ecológicas eso va ligado también con la ecología de los vectores respecto a los dos primeros quedamos perdidos y el origen evolutivo parece no influenciar este sistema en esta escala ok ahora vamos a cambiar eso fue así repito de comparar factores biológicos geográficos históricos ahora vamos a regresar a la metodología y esto esto refiere a la maquinita de hacer trovisitos a que refirió mi colega doctor loco y voy a mostrarles unos solicitos de miedo ok hay que pensar un momento en datos de ausencia ahí van las presencias la gran mayoría van a caer aquí en el día de la de BAP ocasionalmente podemos tener una población subidera o un error de notificación o un error de geodeferenciación pero por la mayor parte los datos positivos van a caer a ellos ausencias son diferentes pueden estar en todos lados y pueden hasta estar bajo condiciones perfectamente buenas ok pero si yo te digo no hay nishmania aquí o no hay peste aquí no les va a sorprender si yo les digo hay peste aquí entonces yo creo que deben de preocuparse un poco el punto de esto es que datos de datos de presencia son cosas muy concretas datos de ausencia como dijo el prólogo ayer datos de ausencia son cosas que tienen muchos sentidos y no todos son importantes entonces una cosa crítica es dar más peso a error de omisión que el peso que le damos a compresión ¿si? bueno llevo algo de tiempo trabajando con un pariente de Vuella se llama monkeypox producimos esto hace mucho y más reciente esto que es una evaluación más cuidadosa de los datos es decir es la metodología solamente entonces en este primer artículo estamos juntos ahí está el modelo y dice ok esto es una enfermedad de las auras unidas de africa pero vean vean como es ese patrón ¿si?